Mi nombre es Raúl Villalba, trabajo en ProSegur y desde la agrupación 17 los invitamos a participar en estas elecciones y acompañarnos. Nosotros vemos que en el periodo que termina tenemos una gran afección en cuanto a lo que es el trabajo del sistema financiero por la pandemia, ya sea mediante la reducción de plantillas por incentivos o el uso del seguro de paro, con la consecuente sobrecarga de los trabajadores y tratamos de, en el periodo que viene, buscar soluciones al respecto. En referencia a lo que es los seguros de paro, nosotros consideramos que hubo un uso excesivo de la herramienta por algunas empresas, ya sea Tecnisegur o créditos directos, donde tenemos aún compañeros en el seguro de paro por más de dos años. De forma rotativa. Nosotros consideramos y planteamos que ya no debe ser necesario el uso del seguro de paro, más aún con el levantamiento de la emergencia sanitaria. Como también planteamos estos problemas, también vemos los logros que se dieron en este periodo, como puede ser el Consejo de Salarios en la Administradora de Créditos y en otros sectores donde no hubo ninguna pérdida salarial ni de inflación, que están todas resueltas en el convenio y consejos del sector. En cuanto a lo que viene hacia adelante, nosotros desde la agrupación promovemos un recambio intergeneracional, siempre apoyados en la experiencia y recorrido de los compañeros actuales, para buscar ayornarnos en las nuevas formas de trabajo que son cambiantes todo el tiempo, por las tecnologías o por las empresas mediante reestructuras. Nosotros también vemos a futuro y en cuanto a lo que es el sector al que pertenezco, una amenaza en cuanto al decreto de enero del Poder Ejecutivo, donde reglamenta la Ley de Transporte de Valores. En ella se puede ver entre líneas la posibilidad de que haya algún riesgo de pérdida de puestos de trabajo y de seguridad para los compañeros que trabajan allí. Bueno, en base a esto los invitamos a que nos acompañen y que apoyen a la 17 en este periodo electoral. Gracias.